Música Cada entrenamiento lo visualizo, cada entrenamiento lo veo como algo que va a suceder, y cada entrenamiento me los imagino ahí corriendo conmigo. Así lo hago, cada vez que hago un tramo, los veo ahí. Meto gente muy rápida en mi cabeza, imaginándome que están a mi lado. Él creció competitivo. ¿Cómo creció? Sí, o sea, de estar siempre a la altura de los hermanos. Lo que vi en él fue un joven que, al estar haciendo varios entrenamientos en las otras pruebas de salto de longitud, de salto de altura. Vi un desplazamiento, pues, que no había visto a los otros atletas. Me llamó la atención ahí, y tuve que platicar con el trabajador, el jefe, que nos iba a ayudar más en la velocidad, y gracias a Dios accedió. Yo sigo pensando en seguir dando mi vida a esto que me encanta, ¿no?, el deporte. A ustedes les tocó suerte, porque generalmente hemos estado entrenando entre 38 y 45 grados. Bueno, para mí, para mi perspectiva, para mi punto de vista, este es el mejor clima para correr. ¿Por qué? A mí no me importa si hay viento, a mí no me importa de qué altura estamos. No me importa si está lloviendo, ¿no? Pero el frío te ayuda a que sepas cuánto has calentado. Estuvimos entrenando, hoy fue un día tranquilo, como te dije ahí en la pista del Texas. En los días tranquilos jugamos con vallas. Cambiamos un poquito la rutina de correr, correr, correr. Entonces jugamos, nos divertimos ahí un poco, y a mi coche le gustan mucho las vallas, entonces me las pone. Puro trabajo fino lo que estamos haciendo, tratando de simular lo que vamos a hacer allá en los Juegos Olímpicos. Trabajo de velocidad, más rápido de la carrera, de lo que él corre, para hacerse ese simulacro. Pues bueno, estos son los tenis con los que voy a competir. Con estos voy a calentar. Los guardé desde Panamericanos. Desde que me lesioné, los guardé y dije, con estos voy a usar en Juegos Olímpicos. Compré unos para Panamericanos que usé en ese momento, pero estos los compré especialmente para Juegos Olímpicos, porque son verdes y pues son del color de mi país. Y estos pues, se dio la oportunidad de comprarlos porque no había otro color, y fue el más parecido a lo que yo quisiera usar con colores de mi país. No ahorita de cara a Juegos, él siempre ha representado una imagen de lucha, de luchar por sus sueños, más que nada de no dejarse vencer. El tiempo que pasamos de Elsa, Elsa y yo, es corto, pero es de mucha calidad. Siempre lo ves con una buena cara, ante cualquier situación, y eso es algo que le admiro mucho. Nosotros no hacemos de ir a fiestas, o esto y lo otro, no, generalmente descansamos. Si tú me preguntas qué actividades tienes, un 90% es descansar, un 5% salió con amigos, y ahora tu 5% se ha ido al cine. Y ya. Él siempre me apoya a mí, yo siempre lo apoyo a él. Es una balanza, ¿no? Cuando él está un poco, pues de caído, yo estoy ahí para él. Cuando yo estoy un poco de caída, él está ahí para mí. Y lo bueno es que entendemos todo eso de, de que los horas de entrenamiento, que si él está cansado, que si yo, entonces, es un equipo de trabajo muy bueno. Después fuimos a una terapia, porque pues como todo atleta, alto rendimiento tiene dolores, no falta el dolor que salga en alguna parte del cuerpo. Después de eso, pues ya nos venimos acá, no hambrientos. De hecho, pues íbamos comiendo en el camino hacia la conferencia de ese líder. Y yo disfruté mucho la comida de la Fonda Margrasa. Y ha comenzado a apreciar las bondades de comer más cercano a la naturaleza, mucho más fresco. Y ahí con energías, ya ahí a la conferencia es el líder y con ganas de hablar con los chavos, ¿no? Pues lo vi como una antesala a lo que puedo ver en Juegos Olímpicos. Digo, yo sé que en Juegos Olímpicos va a estar lleno el estadio, pero lo atribuí a un lugar más chiquito, así como si fuera un estadio más pequeño, lleno. Muchas veces tienes problemas que te pueden estar afectando, pero cosas como esas son las que te alegran el día, las que te rebajan toda la carga. Haz de cuenta que tienes una mochila llena de piedras y de todos los problemas que puedes llegar a tener y llegas y ves a la niña, haz de cuenta que sales sin mochila. Llegó un momento muy especial para mí porque, pues, aunado a los Juegos Olímpicos, que esté ella ahí es una gran alegría. La experiencia de Juegos Olímpicos es enorme y tener el privilegio de compartirlo con alguien que quiero, que admiro, que respeto, así tan de cerca es, le sube un plus a esa experiencia, es algo, yo creo que no mucha gente tiene la oportunidad de vivir. Que persiga sus sueños, los ha venido logrando. Cualquier cosa que él necesitaba hacer para estar mejor, él lo hacía. Sepan que estamos ahí para, por nosotros, pero también para agradar al país con el talento que Dios nos ha dado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!